El final de Fumar El final de Fumar El final de Fumar Tengo que Frenque Ya con esto Había uno conectado ¡Muchas! Está cayendo la melina Ya fue la lluvia La melina La melina está cayendo Cinco huella Cinco huella Hay cinco señores Ay Dios esta señora Ponte Vamos Ponte Ponte en directo Ponte en directo Ponte en directo Ponte en directo Está bailando ¡Eso! Te ganó el carrito ¡Dame 20 dólares! El carrito de como trabaja en Alastas Es la cerca No, 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 no Está bueno No trabaja en Alastas Es la cerca Ponte en directo No, 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 no No, 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 no No hay Ponte en directo Ponte en directo Gracias.